Ya me dijeron que te hablabas de mi, que tanto buscas conmigo, que hasta me tienes por el piso y no se por qué. Y la mierda que tú hablas de mi, te la tendrás que coger, que tú me quedo tranquilo, así que vete con él. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando la salgo a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando la salgo a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje. Pero tú sabes la verdad que te pone contenta, habla lo que quieras que te va la tropa venta, tú tanto guille que te da, pero la realidad, por la noche yo soy el que te calienta. Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan, tus amigas me velan y rápido preguntan. Viste como ella por mí se le viste, tú te la jugaste, te volviste y perdiste. No te lo sé, tú bien, bien, tu amiga me contó, que en tu vida me hace falta un hombre como yo, que no te lo que te di, y al pasar del tiempo no puedes vivir sin mí. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando la salgo a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas.